Estamos en una obra facultativa, realizada por la quinta plástica, en la cual él está reflejando a través de su obra el amor del Cierro de Dios hacia la vida, donde él está realizando milagros por la vida, por la salud, a todos nosotros, a todos los seres humanos. Y le damos gracias al Cierro de Dios por la vida, y a todos los santos que le están brindando su luz y su amor. Esta obra es realizada por la quinta plástica, por Monto Bastida, en la cual es que flamé en esta obra los milagros de José Gregorio Hernández a través de diferentes elementos, como en este elemento es una placa donde él refleja el milagro que está haciendo ante un enfermo. Y se refleja para darle la salud. Este es el punto. ¿Usted? ¿Usted qué es?